Pico y placa para el 27 de diciembre. Vehículos particulares con placas terminadas en 5 y 6 no podrán circular en los horarios entre las 7 de la mañana a 9 de la mañana, 12 del mediodía a 2 de la tarde y entre las 5 de la tarde a 7 y 30 de la noche. Taxis con placas terminadas en 1 y 2 tendrán horarios desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la mañana del día siguiente. En cuanto a las motocicletas, solo circularán las motos impares. ¡Gracias!